El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, habló de política, habló de la renuncia de Luisa María Calderón, dice, bueno, que lo que está viviendo ahora Cocoa, él lo vivió hace tres años, que conoce muy bien al partido Acción Nacional, que está secuestrado ese partido por una pandilla, así lo dice, y que necesitaba una sacudida de este tamaño, para ver si reaccionan, eso dice Alfonso, que creo que todavía tiene el corazón un poquito azul. Bueno, pues es un proceso que yo viví hace tres años, y que era de esperarse, porque la forma de hacer las cosas al interior del partido Acción Nacional, pues lo conozco muy bien, y ahora, pues se ha agravado con el paso del tiempo, no han terminado de designar, de tomar decisiones en base a grupos, pandillas, y bueno, pues eso era de esperarse. La verdad es que yo veo que es una decisión acertada, porque esto le da otra sacudida al partido Acción Nacional, una sacudida a nivel nacional, para que volteen nuevamente a ver a la ciudadanía y cómo recomponen su rumbo y vuelven a retomar lo democrático que fue, y por lo que siempre luchó, pero que hace alrededor de cinco años, o ocho años, lo perdió. Alfonso Martínez dice también que va a dialogar y hacer un frente, ya ve que ahorita está muy de moda esto, con todas y todos aquellos ciudadanos que quieran lograr un cargo de elección popular por la vía independiente. Nosotros vamos a, estamos en la mejor disposición de tener diálogo con todos aquellos que estén pensando en la figura independiente. con muchos, con muchos, bueno, pues por ejemplo, todos los que estuvieron el día primero de octubre en el evento que hicimos en el centro de convenciones, y que bueno, quiero decirles que en ese momento teníamos la presencia de 40 municipios, 40 o 41, y que ahora estamos llegando ya a los 55 municipios. Yo estoy seguro que con esta importante decisión de Luisa María Calderón y de Margarita Zavala, pues en todo el estado va a haber muchos más. Hay interesados en el estado, hasta ahorita, formales o con una intención real, 55. A estas alturas, de 113 municipios, estar prácticamente en el 50%, pues es algo muy, muy importante.